Hola amigos, bienvenidos a su programa Conectados por Signos. Un saludo a todos los televidentes. Hola Lina. Hola Diana. Dando inicio al programa de hoy, vamos a contarles a los televidentes las notas de investigación que tenemos para hoy en el programa. Conectados por Signos tiene el día de hoy tres notas de investigación. La primera tiene que ver con la literatura pombo. Segundo, tendremos a la primera dama del departamento. Y por último, veremos algo de la escuela de fútbol del Club Berlín. Lina, tengo mucha curiosidad por saber más sobre la investigación que se hizo. Cuéntanos. La Fundación Ropa del Pombo, con su literatura para niños y adolescentes, tiene un sitio en el que podemos conocerlo más. Veamos la nota. Rafael Pombo se trasladó a vivir a Estados Unidos. Allí fue un gran diplomático. Sin embargo, por muchos años, le asaltó la idea de volver a Colombia. Extrañaba su tierra en la distancia. Después de organizar muchos asuntos, regresó a su país natal y se propuso planear algo que fuera de gran ayuda para los niños en la lectura, la escritura, la música y el arte. Por eso inició la escritura de sus obras literarias, la famosa colección de cuentos infantiles. Entre sus principales obras se encuentra La pobre viejecita, Rinrin Rinacuajo y otras grandes obras infantiles, por lo tanto, este espacio está dedicado para compartir con todos los cuentos, fábulas y poesía para la lectura y la escritura. Bueno, yo quería hacerte algunas preguntas acerca de la casa. Sabemos que Rafael Pombo es muy reconocido a nivel nacional. Yo quisiera saber el valor, lo que significa para nosotros el que la fundación exista, el enfoque que busca hacia los niños, qué trabaja el que quiere fomentar la fundación. Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando con programas nacionales, apoyando, digamos, con la sensibilidad que es la teoría de la casa, apoyando la lectura un poco, incentivando el gusto por la lectura, a partir del lenguaje artístico y del lenguaje sensible, del cuerpo, de la expresión, del arte. Entonces nuestra misión es, a partir de un espacio de lectura, digamos, para los niños que visitan esta casa, es también llegar a todas partes del país, para que la biblioteca se movilice, que la idea de lectura también llega a esos puntos donde no hay acceso y se trabaja con la vida del poeta, digamos, como eje central, porque es nuestro nombre de esta casa, pero más allá de eso es por la figura histórica que Rafael Pomo representa para Colombia. Bueno, acerca de la casa, la fundación, cómo funciona, me comentabas que el objetivo de comentar en los niños de la lectura y que pues ellos mejor no también ayuden en su proceso de lenguaje y que no solamente se quiere quedar aquí en Bogotá sino salir a otros lugares del país a través de la fábula, del cuento. Más que todo el objetivo es basado en la literatura, pero hacia los niños, ¿cuál es, de pronto, la literatura lo que más se enfoca para comentar a los niños el lenguaje, estimularlo? Bueno, nosotros trabajadores de ejes transversales, el primero es el juego, que es como el primer, la primera imagen de nosotros, la expresión artística y la literatura. Entonces, trabajamos por supuesto con la oportunidad de lo que no queremos es ser una franja, porque cada niño es un desarrollo distinto, y cada niño empieza a reconocer, a construirse de esa experiencia de vida y de lo que le empieza a ver. Pero, digamos, con Pomo, cuando uno empieza a trabajar con las pábulas en la primera, primera infancia, en la parte del juego, la parte del canto, la parte corporal, donde uno empieza a reconocer, a tener un conocimiento del mundo con la rima, ¿sí? Entonces, con las enseñanzas que deja el niño en el acuajo que se puede de su casa y su mamá queda preocupada. Entonces, como un poco la representación del otro, cómo se siente, o con el gato bandido, o con mi ching que se va quedando en la casa, haciendo, queriendo comerse el mundo. Entonces, a partir de ese juego de la rima, a partir de ese juego como de la enseñanza, él empieza a construir su presente, a construir su idea del mundo, que es su literatura. Mira qué interesante la literatura Pomo para fomentar en los niños la lectura y la escritura. Lo importante es que en su formación para futuras generaciones y también cómo estimulamos a los niños hacia la lectura del español, o también de cualquier otro idioma. Oye, pero tenemos otra nota, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata. Sí, tenemos otra nota de interés para la comunidad. Esta nota tiene que ver con la primera dama del departamento del Tolima, quien es esposa del señor gobernador, Luis Carlos Peñón. También veremos cómo ha brindado atención al departamento y de sus acciones en colaboración. Veamos la nota. El trabajo como gestora social aquí en el departamento del Tolima tiene que ver con un apoyo o como un... digamos un bracito pequeño que puede tener el gobernador y ciertos despachos de aquí en la gobernación, donde yo sin tener función oficial como tal, porque no soy funcionaria, apenas soy la esposa del gobernador, me encargo de llegar allá a esas zonas donde hay necesidades, donde la gente requiere la presencia para precisamente dar como ese apoyo, pero es un apoyo más de voluntad. Esto es como un equipo de trabajo voluntario, el que yo manejo, el que me encargo, no hay, como se dice, la gente a veces tiene un poquito de equivocación en que creen que uno puede tener el poder de decisión, el poder de ejecutar, el poder de hacer y no porque no soy funcionario, yo apenas soy un apoyo voluntario, tanto del gobernador, de su trabajo, como también de los secretarios, se los digo, de diferentes funcionarios. ¿Qué tengo en cuenta la necesidad? Yo no voy por ello. Ahorita y que antes de ustedes llegar a este encuentro, recibo una llamada de un líder de una comunidad indígena de Ortega, él me había escrito, ya le dije, mire, tengo la fecha más o menos por el 6 de junio por ahí, le confirmo si termino yendo o no porque usted me puede dañar. Veo la necesidad por el escrito que él me pedía unas ayudas educativas para los niños, quiero llevarles unos implementos deportivos y quisiera llevarles muchas cosas más. Mi trabajo es muy limitado económicamente. Yo no tengo, por lo mismo que les he explicado al principio, no tengo un presupuesto, una base económica donde yo pueda decir que funcionó con esto porque en ninguna parte del país, en Colombia, la gestión social se hace con presupuesto, se hace poniendo esa totumita. Yo soy periodista, como les decía ahorita, Estracámaras, que dio muchos años ejerciendo periodismo. Yo vine a ingresar a la Universidad de Andradeo Lozano y, lo digo sin ninguna, con toda la tranquilidad, llegué a Taibake, la primera persona que llegó graduada de una universidad con su diploma de Profesional en Comunicación Social y Periodismo. Mi hijo soy, la menor tiene 19, la siguiente, la de ella tiene 20 y la mayor tiene 23 años. Imagínense, estoy contando cómo fue, que hice 17 años y estoy retirada hace 7 años. O sea, retirada de reportería, o sea, fue toda mi vida de hijos, de embarazo, de todo esto y con la pasión del periodismo ahí. Y ahora, pues, estoy aquí, como ven, sentada, de gestora social, de gestora social apoyando a este gobierno y mirando a ver cómo se pone ese granito de arena por sacar este turismo. En cuanto a la vida profesional, digamos, el día a día mío, me ha cambiado, y aquí sí que me ha cambiado, porque es que de ser uno periodista, de criticarlo todo, de ver con ojos de crítica, porque, pues, ese es el periodismo no tragar entero. A tener que estar aquí dando su cuenta uno, que como el periodismo no tragar entero, muchas veces también pasa de los límites de la identidad de mucha crítica. Y ahí yo analizo de que muchas veces el periodista no tiene tiempo de realmente ir allá al fondo de las cosas, si te dice lo primero que se encontró acá, y se bota al aire o se escribe en el periódico, como yo veo en este momento la noticia, como yo conozco el actuar, por lo menos de mi esposo, sé cómo piensa él, cómo quiere actuar, qué quiere hacer por el turismo. Entonces, también sufro un poquito de ver cómo las cosas no son claras, porque entonces el que no tiene claridad no es solamente un periodista, sino cualquier persona que quiera ser crítico, quiera opinar algo, y se va con lo primero que ve, pero no al fondo también de las cosas. Bien, ah, qué interesante la gestión de la primera dama, siempre en pro del departamento. Nuestra última nota tiene que ver con el tema deportivo. Cuéntanos, Lina, de qué se trata. Sigue en un momento. En la ciudad de Ibagué, el Club Berlín, junto a la escuela deportiva, viene formando niños y adolescentes. Aquí tenemos la nota. Estamos en la cancha sintética del Club Berlín, donde su objetivo deportivo es el de incentivar a los niños desde temprana edad la formación deportiva, el juego y también de sus sueños para llegar a un nivel profesional deportivamente o simplemente aprender un deporte diferente. En este lugar encontramos calidad en los formadores profesionales, además de disciplina, en donde se enseñan las diferentes técnicas de este juego. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Sanz. En este momento, pues, estamos en el Club Berlín, sí, complejo deportivo, donde trabaja la escuela de formación atlético Ibagué Fútbol Club. Realmente, la función que cumplo yo aquí es, en estos momentos, soy entrenador, pero voy a coordinar toda la parte deportiva del club. No, pues, vamos a ganar el club. Ya no, en este momento, Este complejo de esta escuela que se está formando, ¿cuándo comenzó la idea de realizar el proyecto para la formación de los niños? Pues hace un año y medio más o menos, Hernán me llamó Hernán Céspedes, me llamó, me reuní con él, tenía un proyecto, unos planes, un sueño, nos reunimos, pasaron unos tres meses hablando, reuniones, buscamos a Iván, la champeta, hablamos con él y después nos unimos con don Mauricio y don Marcos, que hoy formamos estas cinco personas, estamos al frente del club deportivo. Los deportes que se encuentran aquí, ¿qué categorías hay para los niños? Bueno, el club, realmente el club va a tener todas las categorías, desde semilleros, semilleros que son los niños que nos van a dar ese buen futuro, que vamos a formar con grandes, con un gran futuro, grandes cosas, hasta la categoría, en este momento hasta la categoría sub-20, que son los muchachos que ya estaremos entregando, si es posible, para que salgan profesionales, ya sea para la vida o para un club de fútbol profesional. O sea para la vida, ¿no? ¿No? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. La formación que se encuentra Para los niños es igual O se divide por categorías Nosotros en este En este gran proyecto vamos a manejar tres fases La fase de iniciación La parte técnica La fase técnica Y la fase de perfeccionamiento La vamos a dividir así En la fase de iniciación vamos a trabajar con los niños Semilleros Pre-baby Y baby vamos a trabajar en esa fase de iniciación Ya con los niños de pre-infantil Infantil y pre-juvenil Vamos a trabajar con la fase técnica Y ya el perfeccionamiento se lo daremos A los mayorcitos, a los más grandes El tema deportivo que vimos brinda disciplina Forma en valores Crea conciencia sobre el fútbol Además que se estimula nuestro sueño De ser profesionales a nivel mundial O en competencias importantes Interesante esta experiencia Ya vamos terminando el programa Pero hace falta otra sección Hemos disfrutado hoy de un clima agradable Un sol maravilloso Sí, de la naturaleza y de su suave brisa Pero, ¿qué más tenemos para hoy? Conectados por signos Brinda la oportunidad de escuchar sus opiniones Consejos o sugerencias Mediante la cuenta de Twitter o de Facebook A todas las personas del departamento Que estén interesadas en aprender lengua de señas colombiana Para comunicarse con las personas sordas Lo pueden hacer mediante este vocabulario El magazine Conectados por Signos Con sus diferentes temas Finaliza E informa a los televidentes interesados Que nos veremos en una próxima ocasión Gracias por ver el video